DJ Tonics Ella es muy fácil de hacer enojar, por cierto, pues tiene la mecha cortita No sé ni qué pasó, y ya se encabronó Ayer, por ejemplo, llegué un poco cansado y me llegué durmiendo Y se encabronó, quería practicar conmigo y se encabronó No más porque tenía sueños, se encabronó Y así es todo el tiempo, y por más que le pienso No entiendo, porque se encabronó No entiendo, porque se encabronó No entiendo, porque se encabronó